R.J. La vidaÁ B étaient en la boca, así que yo me vuelvo a loco en la nota. Me supe si ella me mira para ver cuando ella pase. Ella, tiene los ojitos que me gustan. Me voy en una cuando por el viaje pa' atrás. Y, nena, mándame tú WhatsApp porque me di cuenta de este rato que como tú no hay ninguna ser hérogas. Tenerte, es una fortuna, el roce de tu piel debe ser tan ruape como el de una pluma. Seguro te lo hicieras en la madrugá. Si volviera y te lo hiciera si tú me pidieras, mae, que yo quiero llevarte a la Luna. Quiero esta becha de estayuna pa' hacértelo Me dieron la verde a fumar Tengo un taco, vengo un peli, un palo Ella tiene un aroma que mata su boca Así que yo me vuelva loco en la nota Me sube si ella me mira Paro en la esquina pa' ver cuando ella pasa Ella tiene un aroma que mata su boca Así que yo me vuelva loco en la nota Me sube si ella me mira Paro en la esquina pa' ver cuando ella pasa Por el vlog que pone a to' el mundo rápido Y yo que soy un tiger me lo pongo clásico Rulay No quiero con otra nena porque tú eres el site Dime dónde yo te busco que no nos vea tu man Porque ella dice que soy un delincuente Pero dile que tú te pechaste con el gante Te pone nerviosa cuando me tienes de frente Que esto no es de ahora, que esto es de antes Y por eso quiero llevarte a la luna Quiero saber tu fantasía pa' hacértelo En ti ganaría mi fortuna En la Gucci tengo un feeling hecho pa' los dos Ella tiene un aroma que mata su boca Hace que yo me vuelva loco en la nota Me sube si ella me mira Paro en la esquina pa' ver cuando ella pasa Tiene un aroma que mata su boca Hace que yo me vuelva loco en la nota Me sube si ella me mira Paro en la esquina pa' ver cuando ella pasa Más, 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 más Mirándome, preguntando en mi sal, buscándome Que ya no lo amas Otros cachos en la cara sacándome Todos los mensajes que has leído Con babies que yo he conocido A ninguna puedo tocar Sin pensar que estoy contigo Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Y yo sé que la cagué, no fue una, fueron tres Y con lo que te contaron, te contaron al revés Lo que hicimos esa noche nunca me lo imaginé Pero es que estaba muy dura, no fue que me enamoré Ninguna como tú me drogas, sálvame de esa, quítame esta soga Quédeme que no mire la hora, que es una noche loa Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas, bebé, que me muero Yo deseé llegar a ti que yo quiero vir a la revés Sé bien que la calle y las noches son un fantasma Ahora me visita el calma No quiero que pienses que me la paso aún con estar loca Yo esa vida la dejé pensando en ti me pasé de copa Ella me suena el rincón y no doy contigo Pino tinto y llega tu recinto Aún recuerdo cuando echábamos el quinto Tú tan lejos, ahora todo tan distinto Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Oye, yo no estoy pa' amores, pero estoy pa' ti No te celo, pero no te pienso compartir Ella viene y va y yo sigo aquí Está por Guayaquil para estar John King Ay, girl, qué raro que no haya ma'o Un par de feelings he quemado Pensando en ti en todas las posiciones Girl, qué raro que no haya ma'o Un par de feelings he quemado Pensando en ti en todas las posiciones Si yo no llego a ser cantante como quiera Me hablabas que te gusta de mí Que siempre estoy de Gucho, de Prada Tú tienes claro de que todo el que la hace la paga Y de que todo en esta vida algún momento se acaba ¿Qué vas a hacer hoy? Estoy cerca, te espero, me voy ¿En qué prefieres que te monten? Un Beli, un Roll Royce Ella tiene los ojos claros como Carla Morroy Dijo mi número, teléfono y pues nadie le doy Donde quiera que nos veamos en RTO, Nueva York Ya le contaste de nosotros a tu hermana mayor La May me vio con todas las prendas y casi se desmayó Señora, la que empieza a bella quierme, ella no yo Oye, yo no estoy pa' amores, pero estoy pa' ti No te celo, pero no te pienso compartir Ella viene y va y yo sigo aquí, está por Guayaquil Pero estoy yo aquí Girl, qué raro que no haya ma'o Un par de feelings he quemado Pensando en ti en todas las posiciones Girl, qué raro que no haya ma'o Un par de feelings he quemado Pensando en ti en todas las posiciones Dime, ven a verme, ay, me dijo que se dejó De los que te lo han puesto Tú sabes quién fue el mejor, ay, dime si vienes a verme Me dijo que se dejó, ay, de los que te lo han puesto Habla claro quién fue el mejor, ay, 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 girl Qué raro que no haya ma'o Un par de feelings he quemado Pensando en ti en todas las posiciones ¡Ay, ay, 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 Yo no sé ni qué hacer cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Cuando cae la noche siempre me tira Le digo los planes y si la busco de una se activa Tráite la ropa si tal vez se acaba el party Yo te dejo un ladito aquí conmigo, yeah Tú, estás pa' comerte cada estadista, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tattoo Hace que la nota nunca se va y no se vuelta nada, así estás tú Tú, estás pa' comerte cada estadista, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tattoo Hace que la nota nunca se va y no se vuelta nada, así estás tú Que yo no quiero más nadie, que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes, levanta mente que te vaya Solo tu boca, solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como yo no hay ninguno, déjame ser tu número uno Baby, tú, estás pa' comerte cada estadista, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tattoo Hace que la nota nunca se va y no se vuelta nada, así estás tú R.J. Dale mami, baila mai, el ritmo tú lo traes Llevo un par letras o extrae, me gustan de tu side Dale mami, baila mai, el ritmo tú lo traes Llevo un par letras o extrae, me gustan de tu side Four million dollars on the whip, no lies Staring at my shawty when a bitch like mine Only tonight, don't waste the time Drank in my cup, bitch, don't kill the vibe We could take it outside, hop in the ride Pulling out garage and it look like Dubai Mami, fly, ay, ay Living in the moment, had a time of your life You what I like, ain't got no type You in that dress and it's skin tight Dripping on your body when I'm inside Ass got me hematized and it's my size, big size Oh mami, tu sei in fame dentro manco i cani Il quartiere io ti odio, ama E' nel locale con cento animali, una prea team, mami Aprisci il locale e sale la temperatura Un bacio al mio frero, ascolta da quattro mura Fai passare l'ansia che ti passa la paura Siamo por la caia e friggiamo come tempura Hola, bebesita spagnola Getto, sopra al mezzo una ruota Marche, sai che le no so bene Mami, come muove il sedere E' to' un party, podeo hago el agua Agua, no existe la noche ni el dia Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña, ey Dulce como piña, esto' un party, podeo hago el agua Baby, búscate para agua Estamos bailando como peces en el agua, ey Como peces en el agua Eso es así, debajo del sol Vamos pa'l agua, que hace calor Dice que me vio en el televisor Dice que me reconoció, mmm, no fue un error, ey Y te conozco calamardo, oh, yeah Dale sonríe que bien la estamos pasando Ya estamos al cari, montamos el party Estamos en bikini con to' la mami To' la mami, yeah Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar tu me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no cambies de tema Esto es un party, podeo hago el agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua, ey Como peces en el agua, agua No existe la noche ni el dia Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña, ey Dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio Ey, me toca lo que me asfixio Soy una estrella, pero no soy patricio, na Sacúdete la arena, arenita Y sonríe que así te ves bonita Wow, de revista Baila feliz en la pista Bajo el sol pa' que quede morenita y party Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar tu me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no cambies de tema Who lives in a pineapple under the sea? Spons for square, plus you know what I mean Who lives in a pineapple under the sea? Who lives in a pineapple under the sea? Now you know what I mean R.J. Hay algo en ti que me mata Tu piel me arrebata Tus ojos me dicen que algo puede suceder La noche se presta pa' una aventura Tu y yo debajo en la luna Haciendo mucha locura Pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Tu y yo debajo en la luna Haciéndolo sin censura Solo si te vas a llevar Baby, hoy yo te recojo en el jet Prendo y nos arrebatemos a la vez Yo, pa' acercarte a perrear No me tienes que amar Y si tú quieres ver, te lo dirlo Ya se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te lo juro que estás loca por sentirlo Y si, y si tú quieres ver, te lo dirlo Ya se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te lo juro que estás loca por sentirlo R.J. La noche se presta pa' una aventura Tu y yo debajo en la luna Haciendo mucha locura Pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Tu y yo debajo en la luna Haciéndolo sin censura Solo si te dejas llevar Y si te dejas llevar Muchas cosas pueden pasar No sé que tú puedas pensar Yo quiero decir lo que tú me quieras dar Tengo mil mujeres pero tú me tienes mal Y yo entiendo que te quiero enamorar La segunda es el amor, lo primero es facturar Las amigas están en buenas pero en malas quién va a estar Hablamos de eso luego que te quiero disfrutar, bebé Bebé, si te voy llegando a ver la puerta Me quiero aguantar pero las ganas no me sueltan No somos nazos, no me importa que me mientas Pero esos míos no los pongas a la venta No los tomes a mal si yo te quiero ver Es que la calentura va subiendo de nivel La noche es oscura y yo me perdí en tu piel Es que ya yo no sé cómo estas ganas deshacer It's been so long that I haven't seen your face I'm tryna be strong, but the strength I have is washing with It won't be long before I get you by my side And just hold you, ease you, squeeze you, feel what's been on my mind I wanna make up right na 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 I wanna make up right na 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 Yo te lo hago mejor na 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 Mejor que ese cabrón na 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 Tenemos un glow na 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 Así se siente mejor na 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 Burn it up, burn it up Tú despechas y yo que te pillé en el club Y vi un mensaje que decía que iba pa' casa Dejaste el regular pa' que echar la melaza Y aquí te tengo borracho y prendía Ese cabrón no sabía lo que tenía Él te lo hacía pero nunca te venía Yo no soy gaico pero doy la garantía Yo, 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 yo te lo hago mejor na 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 Mejor que ese cabrón na 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 Vendamos un glow na 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 Así se siente mejor na 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 Y yo te lo hago mejor na 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 Mejor que ese cabrón na 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 Vendamos un glow na 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 Así se siente mejor na 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 Pa' romper la diga seca Esto es pa' la fiebre El perreo, prende el perreo Abre el perreo, tiende el perreo Tumba en la gente, se ofende La baby te mira, la monta la guiende Buscamos la auto y nos llevamos a to'a la puta La ruta en la playa y pa' la playa no hay peluca Botelleo, bronnero, la tusa y pa' la musa No hay tiempo pa' excusa, aquí matamos la tusa Pero siempre pide ¿Qué? Un latigazo, sin abrazo, solo cantazo Que le meta en el asiento el carro Bien flexible de una lepa tarro Y me pide ¿Qué? Un latigazo, sin abrazo, solo cantazo Que le meta en el asiento el carro Bien flexible de una lepa tarro Ay, yo el perreo lo controlo No estás loca, con la nota te la huela Tú con esa mini flaquea Me la enseñas, te la como y te juquea Pa'l perreo, puestos pa' la goda, pa'l bufeo Si la linda se va con el más feo Hey, pa'l perreo, puestos pa' la goda No chisteo, si ya sé que eres amante del bellaqueo Si las finas son las más putas Y las más putas son las más finas A las casadas les gusta el truco Y a las solteras de pinga en pinga Ay, dale, monta En la machina Yo me voy abajo Tú brinca arriba Como te brinca en la teta Baja pa' la finca Como culé a ella es Una asesina ¿Para qué? ¿Quieres que me pegue y que empiece a bailar? Que me suelte Que yo te esté a una rastra ¿Quieres lático, lático? Yo te voy a dar Por detrás, atrás, atrás, dale que, dale trao R.J.